Las palmeras, las palmeras Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirada Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede dolor Quiero tus besos con frenesí Oh, cariño mío, dime que sí Oh, mi cariñito, no digas no Con las palmeras quiero vivir Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede dolor Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito Len, mi amor, que quiero ser tu adoración